¡Ese está! ¡Ese está! Obviamente la situación de la zona roja y todo lo que venimos conviviendo desde que nosotros nos hicimos cargo del equipo es importante pero lo más importante era volver a hacer el patronato sin jugar bien, pero hacer el patronato ese que te hace levantar yo no miro los partidos sentados pero me acalambré un gemelo te lo digo la verdad, en una pelota que saltaron a la cabecera hice el gesto porque le decía recién a los jugadores los 15 minutos de patronato, jugando mal, pero la entrega que tuvo el equipo entonces cuando suceden esas cosas y le decía hace una semana estábamos liquidados después del partido de Tigre Sebastián con lo que le había pasado, alentándolo si, si que no podía salir el doping, llovía, era el día y día y ahí para pegarte un tiro, ¿me entiendes? después, claro, bueno, estaba liquidado y fíjate lo que es, por eso el fútbol cuando vos tenés, cuando creés, cuando tenés fe tenés que entrenar, obviamente ustedes van a los entrenamientos y le metemos y le metemos pero cuando el mensaje de los futbolistas, del cuerpo técnico de los dirigentes, de los hinchas que acompañan cuando el mensaje, el mensaje del otro día del hincha que puso con fe y con confianza seremos y seguiremos en primera eso es lo más, me parece que es un poco lo que lo que uno traslada desde que yo estoy acá en patronato te vuelvo a repetir, es un partido y quedan cuatro finales pero me parece que es merecedor el patronato del triunfo porque el primer tiempo fuimos mal tuvimos más situaciones de gol y el segundo tiempo fue un partido muy trabajo así como el de Tigre le hablé a los jugadores después del partido y fui muy cauto en las sensaciones, también tengo que ser cauto en las sensaciones yo, hoy para mí, ojalá que termine el torneo y ya está, y nos vamos todos a casa y entramos en la historia del patronato es una realidad pero continúa y hay que ser cauto y hay que ser cauto